Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Janil, bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les voy a mostrar cómo se utiliza la cortadora, pero no, vamos a empezar sin antes comentarles que se va a hacer un sorteo válido solo para Perú. Así que quédense al final del vídeo para poder ver los términos y condiciones que les dejaré en el primer comentario o en la cajita de descripción. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificación y darle like y comentar mucho este vídeo para que más personas puedan aprender y tal vez llevarse la cortadora a casa. Esta es nuestra máquina cortadora circular de tela de la marca Rebeca y así es la presentación en la que viene y así es como la enviaré al ganador de este sorteo. Como vemos trae sus cables, sus repuestos, sacamos nuestro pequeño libro de instrucciones Entonces, nuestra maquinita del Tecnopor y por último tenemos nuestra jeringa con un poquito de grasa que viene para nuestro primer retoque en la máquina. Entonces, ahora vamos a empezar por la parte delantera, podemos ver el modelo, la potencia que tiene nuestra máquina, vamos a ir identificando eso. Es muy importante como responsabilidad identificar las partes de nuestra máquina, familiarizarnos con nuestra máquina porque recuerden que utilizar la cortadora es para personas mayores de edad y personas que estamos relacionados con el rubro. Sé que muchas personas ven mi vídeo, pero es muy importante hacerles aclarar esto porque es una máquina que podría lastimarnos si no sabemos utilizarla bien. E incluso también hay ventas de guantes protectores a la hora de cortar. Para este lado vamos a colocar el enchufe y ahora les voy a mostrar cómo es que vamos a colocar la grasa. En la parte baja hay una pequeña boquilla en la cual vamos a desenroscar. Ya tiene la misma máquina una grasita color azul, como ven aquí, pero a la hora que ustedes vean que está hacia o gote, lo que vamos a hacer es con la jeringa colocarla. Y también está llegando un repuesto ahí interno para la zona en donde vamos a afilar nuestro disco de corte. Es importante que tengamos mucho cuidado a la hora de hacer y maniobrar nuestra máquina. Siempre tiene que estar apagado. Es importante que esté apagado. Vamos a la parte delantera de nuestra máquina. Vamos a encontrar un protector de plástico, este. Yo sé que tal vez para algunas personas es mucho más cómodo retirarla al 100% a la hora de hacer el corte. Pero esta piecita siento que nos ayuda mucho a protegernos de alguna manera al momento de que se está efectuando el corte. Es mejor levantar un poquito y calcular más o menos cuánto tipo de tela doblada vamos a cortar. De esta manera podemos pasar de la máquina sin la necesidad de sacar al 100% el protector. Claro, no tiene que estar tan exacta ni muy ajustada porque no nos impediría que la tela se deslice con facilidad para cortar. Empezaremos por prender nuestra máquina. Aquí en el mango tenemos el botón de prendido y apagado. Como recomendación asegúrate que el cable siempre esté lejos de la cuchilla y tirando hacia atrás. Este es el audio original de cómo es que suena nuestra máquina de corte. Para cortar por cantidades usualmente doblamos las telas, las estiramos y las vamos doblando por capas. Estoy haciendo una simulación con estos trocitos de telas que tengo acá. Y simplemente la máquina avanza porque en la parte de abajo tiene unas rueditas o simplemente cuando son partes chiquitas nosotros mismos podemos arrastrar la tela. Y como ven es como mantequilla literal y siempre hay que tener bastante cuidado para maniobrar esta máquina. Puedes utilizar varios tipos de tela, entre telas delgadas, gruesas y también hasta jean. Con el uso nuestra máquina pierde filo, entonces necesitamos afilarla. Para el lado derecho encontraremos un botoncito con un resorte que empujará nuestra limadora hacia el disco. Entonces esta ejercerá presión, mientras que la máquina está prendido, mantendremos este botoncito aplastado durante un par de segundos. Chocará con nuestro disco y lo limará. Entonces así tendremos un disco ya afilado con óptimas condiciones para trabajar. Espero que este video y este sorteo les haya gustado mucho. Ah, recuerden que vamos a abrir una nueva plataforma para unirse en una comedia bonita acá en la página de YouTube. Espero que puedan participar y podamos compartir mucho más juntos. Les mando muchos besos, los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!